Buenos días, hoy es martes 21 de mayo del 2019, estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua. Hoy en la primera lectura nos narran varios acontecimientos de la vida de San Pablo y su predicación, sus fracasos, sus dificultades, cómo fue apedreado, pero después de levantarse, el Eva consigue muchos más discípulos. Quisiera destacar una frase que dice que iba caminando entre las poblaciones, iba nombrando, designando, ungiendo presbíteros. Ahí vemos cómo se va configurando la jerarquía de la iglesia. Recuerden que Jesucristo designó al Papa a San Pedro y lo llamó la piedra de la iglesia. Después los apóstoles que vienen a ser los obispos, pero también se da el grado de diaconado que aparece en los hechos. Aquí aparece claramente cómo los encargados de las comunidades lo designaban presbíteros que hoy llamamos Padre o Sacerdote. Que el Señor los bendiga.